Usted, creo que estaba en una de por acá, viste, que yo le quería mostrar cómo era. Chicas, necesito decirles una cosa muy importante. ¿Qué tal? ¿Qué bueno que la hacen cuenta? ¿Mar tú no está? No, Martín no está. No, pero tengo que decirle algo muy importante. Bueno, decílo a nosotros, Che. Sí, mi amor, yo se le paso un medio poquito. Constanza nos está re engañando a todos, ve. No es ciega, ve. Ay, chocolate por la noticia, Che. ¿Viste que yo te dije? ¿Viste que yo te dije? Me redí cuenta que veía. Pero a mí se le notaba. Si me agarró de los pelos a propósito. Mirá cuando se lo ve como agarra el palo, ya te da cuenta, viste. Pero, chicas, ¿cómo se dieron cuenta que hacía así por intuición? Yo tuve que escuchar a mí y a Falvo hablando, si no, no me daba cuenta de nada. ¿Vos por cómo agarrar el palo te diste cuenta? Porque decimos cómo agarrar el palo porque los palos no se agarran así. No se agarran así, es verdad. Te das cuenta así. Una mujer lo sabe agarrar, lo sabe agarrar. Es verdad. Uno no lo sabe. Es bárbara ella. Otro tema. Otra cosa mariposa. Tengo ganas de salir. Dije, ¿con quién puedo salir? Hola, hola. No, no, no. Las mejores amigas del mundo. ¿Sabes qué pasa? Las cosas que vos organizá después, viste, no sirven. Terminamos por cualquier lado. No, pero ¿sabes todas las ideas que tengo? Es así. Una idea es que vayamos a un lugar de solos y solas. Ya fuimos a ese lugar y no funcionó, Debbie. Bueno, pero... Otros insectos. No, pero ahora hay canilla libre de fresita. ¿En serio? Sí, te lo juro. Te lo juro. Entonces, sí, decime que me puedo poner porque yo no tengo mucha más. Vení, vení. No vamos a lo jaguar para que te agarren la revistas que sale como yo. No me gusta como me quedaste cantando. No puedes tener...